Famosos, millonarios y muy bien dotados, esos son Eduardo Santamarina, Gabriel Soto y Julián Gil, quienes en al menos una ocasión han llamado la atención del público por sus bendecidos tesoritos. Ahí te va el chisme completo. Eduardo Santamarina estuvo casado por cinco años con Itati Cantoral y según ella, con una mirada, le hizo dos goles, refiriéndose a los gemelos que ambos tuvieron. ¡No hombre! Este galán es el Espíritu Santo. Recientemente la actriz de María la del Barrio le contó a Jordi Rosado que su ex esposo todo lo tiene gigantesco. Al opinar sobre el físico del protagonista de Ruby. ¡Dios mío! Imagínate que con una sola mirada salieron dos hijos. ¡Todo lo tiene gigantesco! ¡Ay Dios mío! Lo que se está saboreando, Mayrin Villanueva confesó entre sonrisas la guapísima mexicana de 46 años en dicho programa, luego de que con su humor característico, Jordi le preguntara si está bien potentón o no, su ex marido. Además, de acuerdo a Univisión, un mes después, Santamarina fue abordado por la prensa para preguntarle sobre los comentarios de Itati, a lo que él respondió, no tiene que hablar mal de mí, normalito, se agradece, dijo a la prensa entre risas. ¡Órale Lalo! ¡Qué buena publicidad te hizo tu ex mujer! Otra raya más al tigre. Esto fue lo que por su parte Gabriel Soto respondió, luego de que se filtrara un video íntimo en donde quedaron al descubierto sus mejores atributos. Según el portal EQ. En pocas horas dicho video ya acumulaba más de 88.000 reproducciones, mientras que los usuarios se desvivieron en halagos para el actor de amigas y rivales, cuyo rostro se ve apenas unos segundos en uno de los clips. Cabe destacar que antes de ser eliminado por la cuenta que difundió el material, el miniclip logró miles de me gusta y detonó infinitos memes. Y tanta fue la locura que se desató que muchos de estos decían cosas como, ahora entiendo por qué lo peleaba tanto Geraldine Bazán o, qué afortunada es Irina Baeva. Esto estuvo tan candente que Nurka Marcos tampoco pudo dejar de pronunciarse sobre el paquetote de Gabo. Y tras su preocupación le mandó el siguiente mensaje, Pasa la página, mijo, porque primero, lo bueno es que tienes una buena ñunga, el público no tiene memoria, al rato saldrá otro pito de alguien a lo mejor hasta más grande que el tuyo. Que por cierto el tuyo está divino, dijo la famosa cubana, de acuerdo a información del portal Milenio. Llegamos al último súper dotado y es el turno del famoso actor argentino Julian Gil, de que también se han dicho algunas cositas por ser considerado otro potentón. De hecho, en el canal de YouTube Mitch TV se habló de que Gil calza grande, esto luego de que se mostrara un video en donde el famoso deja ver sus enormes chanclas para la playa, las mismas que dejaron clarísimo a todos que tiene talla grande en su pie. Por otro lado, de acuerdo al portal Opinion, el ex de Marjorie de Sousa nuevamente causó revuelo en Instagram, luego de que publicara una fotografía donde se le puede apreciar un gran paquete en su entrepierna, mientras disfruta de un chapuzón y lee el periódico en un viaje que realizó hace algunos meses al Mar Muerto. Como era de esperarse, esta pic provocó un montón de comentarios atrevidos, los cuales causaron mucha gracia al güerito, quien no dudó en responder lo siguiente. Si quisiera sorprender a la gente, tengo fotos muy fuertes y es apenas muestra una pequeña parte de mí, dijo el histrión de manera humorística. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estos comentarios sobre lo bien dotados que están estos famosos les sube el ego? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejar nuestro like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.